Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en el río va a haber lío, va a haber. Pero lío. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Patinen adelante. O Papa está con vosotros. La canción de la música. Tabú. Calor. Amada Brasilia. Pasión. No llores por él. No llores por él. Llorando se fue. La que un día me hizo llorar. Llorando se fue. La que un día me hizo llorar. Llorando estará. Recordando el amor. Que un día no supo cuidar. ¡Ay, lo va! Llorando estará. Recordando el amor. Que un día no supo cuidar. La recordación va a estar conmigo. La recordación va a estar presente. La recordación va a estar conmigo. Si no voy a hallar. Un amor vais querer encontrar. La recordación va a estar conmigo. 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 La recordación va a estar conmigo.